Nuestra historia está llena de conquistadores y aventureros que llevaron a cabo grandes hazañas. Uno de estos héroes legendarios es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, cuyas gestas han dejado una huella imborrable que ha marcado la cultura y la geografía aragonesa. La Asociación para el Desarrollo de la Figura del Cid, pues tratamos de realizar diferentes actividades. Actividades de ocio, actividades culturales, actividades de desarrollo o mantenimiento patrimonial. Las dos más importantes, pues podemos decir que son el Encuentro con Mio Cid, que se le celebra el segundo fin de semana de junio, desde hace ya 20 años, y las correrías de Mio Cid por el Giloca, que llevamos más o menos prácticamente 8 o 9 ediciones. Otra de las grandes gestas de nuestra historia es el descubrimiento y conquista de América, una hazaña envuelta en misterio en la que engaños, malentendidos y errores marcarían la historia. Colón estaba muy bien informado, pero tenía un error fundamental. Creía que el globo terráqueo era más pequeño de lo que es en realidad, pero una cantidad importante, 10.000 kilómetros de diferencia, y por lo tanto podía entender que el Asia, donde pretendía ir en dirección a Occidente, estaba mucho más cerca de lo que realmente está. Hoy, en ruta con los grandes conquistadores de nuestra historia.